¿Cómo se puede uno proteger o cómo se puede uno limpiar para que no te toquen esas cosas? Primero no voy a entrar a la casa de los famosos. Eso es lo más importante porque ahí sí sales cargado. Ahí sí no tiene para dónde hacer. De repente ya al último me di cuenta que había piedras por un lado, que había cosas por otro lado. Sí, pero aparte la gente decía, no, porque la cubana es la que lleva. Yo no llevaba ni litos negros, yo era todo directo y los demás iban cargados. ¿Cómo se llama? Hasta cuarzos llevaban. No te crees. Claro. ¿Es de verdad esto? O sea, había piedritas. Piedras así que había un poquito. Y de repente, eso en serio, bueno, yo no creo en los amuletos ni nada de estas cosas, ¿no? Mis predicciones. Y de repente, guau, tan... Y de repente una mona igual a ti con las giletes, ¿no? Yo vi una en mi cama, o sea, estaba en mi cama y la verdad, este... ¿Una qué? ¿Una mona? Una piedra. Una piedra. Entonces yo lo que agarré, dije, bueno, entre que teníamos baby wipes y todo eso ahí, y yo agarré una, agarré la piedra, la envolví, la tiré, ¿no? Dije yo, ay, la pusieron aquí en mi cama, que quién sabe qué vaya a hacer, ¿no? Sí, te puse una piedra en tu cama.